Buenas gente, bienvenidos a unos vídeos, estoy aquí con Agustín ¿Qué pasa brother? ¿Y dónde estás? Pues estamos en un hotel Pues estamos en Madrid En un evento EREX Viendo EREX que está jugando Y mañana de hecho juega una final Bueno, cuando estéis viendo esto lo más seguro es que ya Vayan ganado o vayan perdido Vayan ganado Vayan ganado, por favor Lo importante es lo siguiente son ¿Has dado un día a pasar? No Creo que nunca ha pasado Ahí lo habéis visto un poquito Bueno, la 1 y 4 de la mañana Estamos viendo un poco Pero vamos a bajar un poquito de la voz Para que no nos echen del hotel ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar A una... Adivina, divina Adivina A brujas ¿Cómo se llaman también? Oracus No, 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 no Chamanes Brujas Gente esta que ve el futuro, ¿vale? Que obviamente muchas son timos Yo pienso que todas Pero bueno, hay gente que piensa que es verdad Y con eso piensa que es verdad Incluso vamos a gastar dinero Incluso vamos a gastar dinero Y es bastante dinero Así que Por la risa, por el cachondeo Vamos a llamar a algunas Y vamos a seguir preguntando un poco Bueno, antes de nada, antes de nada Antes de nada ¿Qué? Like, suscribirse Y darle a la campanita Ah, en la campanita incluso La campanita inclusive Tú pido muchas cosas Yo pido muchas cosas Pero yo creo que se puede romper Bueno, vamos a hacerlo Y si os gusta esto Si os gusta, porque yo creo que les va a gustar Yo creo que les puede llegar a gustar Podrías dejar por los comentarios preguntas Para una segunda vez Y además que la segunda vez Si este video os mola Voy a hablarlo con mi compañero de piso Que quién es Tú lo sabes Me suena, pero no lo voy a decir Pero no, no lo vas a decir Porque el siguiente video además Si este video es bastante apoyado Va a ser El room tour de la casa ¿Ves? Ya la casa entera La casa entera La casa entera Así que Si estáis listos Vamos a llamar al primer chamán Vamos a llamarlo ya Porque yo tengo ganas de saber Mi futuro Si, acabo de hacer el pago por Paypal Hay que rearse Hay que decirle cosas súper raras Dice el timón Perfecto Gracias Buenas noches Buenas noches Hay que inventarse algo, Agustín Inventarle algo Está muerto Terry El canario, a ver Vale, Lucía Es que es muy grande eso Se ha vuelto el pecho canario Y Ereti se ha perdido Con esta movistada Si Y mi video me pillan 10 cada 24 Abuela, abuela 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 Youtube Me meto un tendente ya Donde empezaron a ver allí Hola Buenas noches ¿Es para una consulta? Hola si buenas noches Para una consulta ¿Me conoces? Tu nombre para todos Si por favor Si Me llamo Juanfran Juanfran Si Dime tu no compre nada Si quieres ¿Soy Libra? 23 ¿Y que dan tienes? 23 23 23 ¿Cuál es el motivo de tu consulta? ¿Has te podido ayudar Juanfran? Pues mire Yo últimamente estoy teniendo muchos problemas Y entre ellos Se ha muerto el perro y el canario Hoy Los dos El mismo día Y además Yo tengo un equipo de deportes electrónicos Y ha perdido una final Contra Movistar Raiders Contra Movistar Raiders Y además Yo subo videos a Youtube Y yo nunca entro en tendencias Y me veían 10.000 a las 24 horas Yo es que no puedo más Es fuerte ¿no? Muy fuerte Es que yo no entiendo nada Tú es que no sé si lo entiendes Porque yo estoy flipando Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Yo no he salido con una chica Yo no he salido con una chica En los últimos 3 años En los últimos 3 años ¿no? Uh-huh ¿Y desde cuándo le está pasando esto Juanfran? Pues llevo un mesecillo muy duro la verdad No es muy duro ¿no? Vamos a mirar a ver si esto es a Ero Vamos a mirar si es que realmente Tú mismo estás creando la negatividad Joder por ver A veces las traes con nosotros mismos Pues soy el mayor creador de negatividad Porque el canario y el perrito estaban muy bien Pero hoy Uy, han hecho pa Quiero lo que hacen Pero bueno No te preocupes Yo tengo que estar en la vida en la intensidad del talón Quiero que te relajes Eso es lo primero Si, si Si no te relajas no puedo entrar en ti No puedo... Quiero que visualices todo esto que te ha pasado Y yo bien te voy a decir más o menos Que es lo que está pasando ¿no? Perfecto Porque puede ser que el ciclo se esté cambiando Para luego recoger ¿Entiendes? Me encantaría de hecho No me cruces las piernas No te las cruzo Venga Dime Dime montón derecho izquierdo No me cruces las piernas Relájate Y visualiza ¿vale? Vale visualiza Dime montón derecho o montón izquierdo por favor Vale ¿El del medio no puede ser? No es que lo tengo No, pues... Es mi derecho izquierdo El izquierdo El izquierdo Porque siempre izquierdo Vale Venga Mira Me sabe que es verdad En fin, el caso de él me sabe que te están saliendo cosas muy rápido Además es todo dentro de... Desde que empezó el... Bueno Desde que terminó el mes 6 ¿Vale? Y aquí me sabe que realmente son cosas que te están doliendo Sí Que se te muera el... El canario Que se te muera... O el pajarito Que se te muera tu perro Que eso duele un montón O sea Son cosas que duelen Y además... Además el surigato El mes pasado Yo tenía un surigato ¿Un surigato que yo? Es un animal un poco raro Pues tenía un surigato en el chalet Y se me murió el mes pasado Joder Pues eso te digo que desde el mes pasado Las cosas están viniendo mal Sí, sí Vamos a ver De todas maneras te quedes una cosa Porque son 10 minutos poquito Es una situación de transición Transición, perfecto No has tenido nunca tan mala suerte ¿Vale? Bueno Hace... Hace un par de años me caí bastantes veces de la bici En un año Unas 5 o 6 Y me dolió bastante Pero... Desde entonces nada ¿No? Sí, no Los otros años bastante... Bastante tranquilitos la verdad Menos el año de las bicis Ya te digo Porque me sale que tú has estado mirando Dos de copas, siete de copas Tu trabajo Porque a mí me sale que tú has estudiado ¿No? Yo no, yo no he estudiado Yo estoy... Yo tengo... ¿Por qué me sale aquí? ¿Tú utilizas algún... Para trabajar ¿Tú utilizas algún uniforme o tienes que ir bien vestido o algo? Yo ahora mismo estoy en el paro Pues te va a venir el trabajito porque ya se va lo malo Me sale aquí el haz de oro ¿Qué es lo que yo te he dicho? Mira Has tenido un cambio de ciclo El cambio de ciclo es cada siete años Perfecto Un siete de copas Sí Me indica Que igual Te ha pasado todo esto Porque como has tenido una vida tan tranquila y tan... Puede que sea... Puede que sea el ciclo de modo de death Efectivamente Es como si eso es para hacerte duro Para hacerte fuerte Vale, vale Porque estás tomando Le gustaba tu mano Pájaro No, el surigato Sobre todo es el surigato Es que eso me ha doliado No te lo he dicho antes El surigato, por ejemplo Tú realmente me sale que ha cambiado Lo ves Ya solo siete años de cambio Pero también me sale Que a ti se te va a pasar todo esto Y me sale el haz de oro De su victoria en todo lo que hagas otra vez Perfecto Sí, sí, y una cosilla A mí lo que más también me duele A ver Yo subo vídeos a internet Y en... En... A los días Me pillan solo 10.000 visitas Y entonces yo nunca entro en tendencias Porque en tendencias siempre están los mismos Es que es injusto, ¿a que sí? Ajá Tú sabes que en el Logan G Siempre, Logan G Siempre, siempre, siempre Con la... Siempre, siempre, siempre Y nunca entro Y es que no sé ya por qué Porque es que esto ya es abrumador Pues hijo, yo creo que ahora Porque me sale el 8 de oro Un hombre te lo tendrá todo Lo que siempre has querido tener Yo creo A mí me sale Que realmente te cambia el ciclo de los siete años ¿Eh? Y este último año Hace un año fatídico Fatídico, pero horrible, ¿eh? Sí, sí, fatídico Muy, muy feo No se lo puedo decir Muy feo Incluso, más feo Yo Es difícil Sin fuerza Pero el 8 de oro Me indica que ahora El 8 es el número del infinito Y el oro Es que ya va a recoger Todo lo que has sembrado Mira, te vas a poner más fuerte ¿Por qué? Porque evidentemente Tantos al corazón con tus animales Sí Jugar más a las cartas Y eso No, debería ¿No? No Bueno, te digo una cosa A mí me salen a ganar dinero aquí Ya Ya Entonces ¿Más clickbait o no? ¿Qué dirías? Yo te diría que sí Que hagas el... Espérate a que pase este mes Vale, el mes que viene Más clickbait, ¿no? El mes que viene El mes que viene El mes 8 Te he dicho que te viene el 8 de oro Perfecto Que lo tendrás todo Y lo hago Y me salen las de oro Y... Lo que es un presente futuro Sí Y los vídeos que subo a internet En un presente futuro Parecen... Quiero que tanto ha sido Para que seas más fuerte Sí Para que seas más maldoso Perfecto Para que tú Sí, 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 sí ¿Vale? Y los... Y los vídeos que... Que no sea tan fácil Y los vídeos que subo a internet ¿Los deberías subir de más de 10 minutos? ¿O de menos? ¿Tú qué me dirías? Un consejito así ¿Cuánto no sube? ¿Cuántos minutos no sube? Eh... Subo uno cada dos días Pero... ¿De más de 10 minutos o de menos? ¿Tú qué me dirías? Yo te diría... Te podría poner... 12 minutos Sí, 12 minutos está bien 12 minutitos 12 minutos... ¿Y cuántos anuncios? No pasa nada Yo confío Yo confío Yo confío Mira, el 7 de oro para mí es la carta de la suerte ¿Me entiendes? Perfecto Y aquí me sale que... Realmente también hay personas que... Que ponen buenas... Bueno... ¿Me compro? ¿Me compro otro suridato? No, esperate que pase el mes 7 Pero es que yo quiero otro suridato ya, de verdad Cuando pase el mes 7... ¿Vale? Uff... Queda mucho Me entra dinero Me entra dinero... Torpando el turno Y tal... Cuando pase el mes 8... Compra un suridato De momento... Hasta que no pase el mes 8... Y me pongo... ¿Me puedo comprar dos? ¿Me puedo comprar dos el mes 8? ¿Dos suridatos? No seas ambiciosa... Pero la ambición son pescados Vale... Un suridato solo, perfecto ¿Y un canario? De momento uno Vale, perfecto Vale... Vale... Además me sale... Mira, me sale aquí... Tu economía saneada... Saneadita 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 Y aquí me sale... El suridato que... Bueno... Me sale como un zorro... Pero yo no sé... Vale... Yo te pregunto... Una última pregunta... Eh... ¿Va a haber modo Liga en el World War 2? ¿Cómo? ¿Que si va a haber modo Liga en el World War 2? Uy... Yo no sé lo verdad... Por favor dime que sí... El 4 de oro... El 4 de copa... Muy bueno... ¡Vamos! ¡Suuu! Bien, bien... Eso es importante... Es importante... Más celebración... El 4 de oro... Bien, bien, bien... El 4 de copa... Perfecto... Algo... 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 Vale... Pues nada... Entonces... Suridato el mes que viene... Vídeo de 12 minutos... Más clickbait... Y... Básicamente... Eso, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Marisa... ¿Marisa? No... No... Más clickbait... Ha dicho... Más clickbait... 12 minutos este vídeo... Así que si no ha llegado... Si no ha llegado... Si no ha llegado... Se alarga con un panel negro... Algo... Una pantalla negra... Vale... 12 minutos a partir de los vídeos... Todos... Más clickbait... Y que me ha dicho... Que va a ver... Modo Liga... Modo Liga... En World World... A mí que me digan eso... Yo me voy a dormir tranquilo... Un saludo... Espero... Me voy... Me voy... De verdad... Me voy... Echa la polla, tí... Vamos por el culo... ¿Te vas o no te vas? Voy... ¿Dónde vas? Yo me voy... ¿De qué paso? ¿De qué pasas? De qué paso, tí... Cuando venga... Voy a tocar a la puerta de otra habitación... Así que nada, chavales... Espero que os haya gustado el vídeo... Si es así... Dejad un buen me gusta... Ya os he dicho... El próximo vídeo... Me vas enseñando la casa... Y... Si queréis... Otro vídeo... Llamando a darouts... Con mi compañero de piso... Que próximamente sabéis quién es... Dejad un buen me gusta... Un saludo... Y nos vemos... En la próxima...